Como me gusta En olores de la hierba quemada Hay que meterte al pulmón Una dosis pesada Pa' que el cuerpo se relaje Y la mente se abra Quiero que este gallito Si me dé pelea Que se me noten los ojos Que es de la buena Y que el humito Me haga viajar en primera Give me the love, power, flower Para andar bien pasadito Grifo, mota o marihuana Como quieran decirlo Al fin y acabo fumando Se siente lo mismo Vamos a ponernos high Rolense la pa' quemar Y empezar a alucinar Y puro con PCN Y saque la pa' que a peste viejo Puro 4B Un toque de Mary Jane Pa' ponernos alegres Vamos a darnos las tres Para andar en ambiente Aquí consumimos diario El mejor oro verde Que se me noten Give me the love, power, flower Para andar bien pasadito Grifo, mota o marihuana Como quieran decirlo Al fin y acabo fumando Se siente lo mismo Vamos a ponernos high Rolense la pa' quemar Y empezar a alucinar Cuatro veinte